La maestría en literatura española y latinoamericana La maestría en literatura española y latinoamericana es una maestría que ya tiene muchos años se inició en el 2001 es una maestría que apunta a atender a menos tres literaturas literatura latinoamericana, literatura argentina, literaturas españolas esto le da una enorme riqueza y nuestra intención justamente es el entrecruzamiento entre estas áreas es una maestría además que privilegia en su plan de estudio digamos la teoría literaria, la historia también la conformación de los campos culturales y también la interacción entre literatura y cultura algo que nos interesa remarcar también es que es una maestría cuyos alumnos provienen de distintas profesiones y de distintas geografías lo cual enriquece mucho también en el intercambio, en las aulas o sea, tenemos un inenco de profesores móvil muchos de ellos formados en la Universidad de Buenos Aires pero también muchos profesores extranjeros esto da una variedad de perspectivas una variedad de abordajes, de metodologías invitamos por cierto que se inscriban y el Kevino de la Universidad de Buenos Aires y con los que nos interesa tenemos que hacer y con la gran parte a las aulas y este tipo de profesores móvil nos interesa la gran parte a las hojas y le doy ponen